¡Toma! ¡Testo cabos! Flayito tumbero, flayito tumbero Para la zona norte y oeste ¡Ahí va, ahí va! Y la mano de los negros viene arriba Te conocí En la esquina de mi barrio tomas una cerveza con los vagos Y tú te apareciste de la nada Jocando a mi alma, cantorada Hiciste que probara tu pureza Tu blanco corazón y tu belleza Sintiendo ese aroma aquí dentro ¡Mmm! Y así fue que me diste entre las manos Aquel blanco papel que brillaba tanto Y en ese par de niñas me decía Y así lo que harías de mí Y te probé y así quedé Reloco, re loco, re loco por ti Y ahora te busco en todas partes Porque no puedo ya vivir sin ti Y te probé y así quedé Reloco, re loco por ti Y ahora te busco en todas partes Porque no puedo ya vivir sin ti ¿Qué quieren tomar los negros ahora? ¿Quieren quedar re loco con la coca? ¿Qué quieren probar la fiva ahora? ¿Quieren quedar todas re locas? Me parece que sí ¡Ey, Néstor! El teclado se hizo mierda ¡Uy, uy, mamá! Y ahora sí, quito la joda Te conocí En la esquina de mi barrio Tomando una cerveza con los vagos Y tú te apareciste de la nada Me cantó a mi ama, me cantó nada Hiciste que probara tu pureza Un arco corazón y tu belleza Sintiendo ese aroma aquí dentro Reloco, re loco por ti Y así fue que me diste entre las manos Aquel blanco papel que brillaba tanto Y en ese par de niñas me decías Sí, lo que harías de mí Y te probé y así quedé Reloco, re loco por ti Y ahora te busco en todas partes Porque no puedo ya vivir sin ti Y te probé y así quedé Reloco, re loco por ti Y ahora te busco en todas partes Porque no puedo ya vivir sin ti Y ahora te busco en todas partes Y ya quedé, en todas partes ¡Gracias!